Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por decir Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor No estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré Si tú no vuelves No habrá esperanza No habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza Con mi tristeza bebiendo lluvia Cómo estoy Cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré Gracias por ver el video. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré. En silencio y en secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré como no está permitido. Te amaré, te amaré como nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Por ponerte algún ejemplo, te diré. Que aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tú no sabes perder, con defectos y manías te amaré. Te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré cuando ya no estés presente. Seguirás siendo costumbre. Seguirás siendo costumbre. Te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré. Al caer de cada noche, esperaré. A que seas luna y llena y te amaré. A que seas luna y llena y te amaré. Y a pesar de pocos restos, enseñar lo que fue. Seguirás cerca y muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré. A golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré. Hasta el ultimísimo momento. Te amaré, te amaré. A pesar de todo, siempre. Tu amaré. Te amaré, te amaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué va a hacer de mí? Miénteme y di que no estoy loco. Miénteme y di que solo un poco. ¿Quién teme? ¿Quién teme? ¿Quién teme? ¿Quién teme? Miénteme y di que solo un poco. Miénteme y di que no estoy loco. Oh, 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 oh. ¿Quién teme? ¿Quién teme? ¿Quién teme? ¿Quién teme? Cuando comente me di que solo un poco Y como un lobo voy detrás de ti Paso a paso tu huella he de seguir Y como un lobo voy detrás de ti Paso a paso tu huella he de seguir Y como un lobo voy detrás de ti Paso a paso tu huella he de seguir Y como un lobo voy detrás de ti Paso, 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 Todas nuestras tardes son Bajo estrellas escondidas Luces que mi corazón se pensaría Desnudarme como soy Siendo así como la arena Que resbalen tu querer Por donde pueda Darte para retenerte Recelar si no me miras Con tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía Responde a mi nombre Si te lo susurran Arranca de todo Mi piel que es tan tuya Que arda mi cuerpo Si no estás conmigo Olvídame tú Que yo no puedo No voy a entender Amor sin ti Olvídame tú Que yo no puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intente No puedo amor Olvídame tú Qué bonito Qué bonito cuando el sol Derramo sobre nosotros Esa luz que se apagó Y que se perdía Si tú quieres Si tú quieres Quiero yo Palpitar de otra manera Que nos lleve sin timón Lo que nos queda Sentiremos tal vez frío Si no existe poesía En tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía Mía Y el tiempo nos pasa Casi sin advertir Volpea con fuerza lo tuyo y lo mío Qué pena ignorarlo y dejarlo Perdido amor Olvídame tú Que yo no puedo No voy a entender No voy a entender El amor sin ti O dígame tú Que yo no puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intente No puedo amor Olvídame tú Olvídame tú Que yo no puedo No voy a entender El amor sin ti Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Que yo no puedo Dejar de quererte Con mucho que lo intente No puedo amor Olvídame tú Que yo no puedo No puedo amor No puedo amor Que yo me enseño a ti tal como soy Fuerte y vulnerable estoy vivo No temas, no me voy Cuéntame un paisaje al oído De un mundo que no será nuclear Busca el unicornio perdido Que está en tu corazón Eres hombre, todo un hombre Juntos, tanto hay que cambiar Eres grande en cada instante Siempre y hasta el fin serás Quiebro mi tristeza bohemia Con notas de un afecto al fin te doy Sueña y que el dolor no te guarda Un futuro en sol mayor Eres hombre, todo un hombre Juntos, tanto hay que saber Juntos, tanto hay que cambiar Eres grande en cada instante Siempre y hasta el fin serás Juntos, tanto hay que cambiar Juntos, tanto hay que cambiar Juntos, tanto hay que cambiar, eres grande en cada instante, siempre y hasta el fin se mueve, todo mueve, juntos, tanto hay que cambiar, hay que salvar. Eres grande en cada instante, siempre y hasta el fin se mueve, todo mueve, juntos, tanto hay que cambiar, hay que salvar. Que seas grande en cada instante, siempre y hasta el fin se mueve, todo mueve, solo juntos, tanto hay que salvar, hay que salvar. Juntos, tanto hay que salvar, hay que salvar, eres grande en cada instante, siempre y hasta el fin se mueve, todo mueve, todo mueve, juntos, tanto hay que salvar, hay que salvar. Eres grande en cada instante, siempre y hasta el fin se mueve, todo mueve, todo mueve, todo mueve, todo mueve, todo mueve. Y el amor se fue a volar, a comer de otra mano, caridad y destierro, que tu pelo me buscará, loco y ciego, no te niego, que a mi herida vida las me derramo sin temor. Caridad, mi amor, duerme ya mi inflamable deseo, canta, cántame, que una salita me llora por dentro, queja, quejate, pena peligrita mi flor de lamento, Cómo persigo tu caminar, cómo me dueles y eres, ay caridad, caridad bonita. Por mi sangre hoy juraré, veinte veces que te amo, y esta vida que no es quítame, en la luna hay un temblor, caridad. Te vi ataviada, de novia marchita. Cuenta, cuéntame, Quien en tu noche bordada de perlas se aventura, ahora que muero no puedo ya verlas, cómo persigo tu caminar. Tú, cómo me dueles y eres, ay caridad. Cuando el tiempo quema. Cuando el tiempo quema. Cuando el tiempo quema. Quien en tu noche. Cuenta, cuéntame, ¿verdad? Cuenta, cuéntame, i stars. Cuenta, cuéntame. Cuando el tiempo quema. ¡Gracias! 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 Y conozco estas historias que destrozaran mi cuerpo y detesto los excesos que castigan mente y nervios ¡Gracias! 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 Porque en aleluyas entre esta adicción a ti que no puede ser Estoy echando a perder Eres tú, mi consuelo, mi consuelo Eres tú, eres tú, no la ves No hay virtud en mi pelo, en mi pelo No me atormentes, no me atormentes Basta ya, le dijo el cuervo novelo de mi sagra está por ver No soy tu esclavo, soy mi rey Manda palomas que yo me devolveré No volveré, no volveré Eres tú, mi consuelo, mi consuelo Eres tú, eres tú, no la ves No hay virtud en mi pelo, en mi pelo No me atormentes, no me atormentes No me atormentes, no me atormentes Eres tú, mi consuelo, mi consuelo Eres tú, eres tú, no la ves Eres tú, mi consuelo, mi consuelo Eres tú, eres tú, no la ves No me atormentes No me atormentes Tú, mi consuelo, mi consuelo Eres tú, eres tú, no la ves No hay virtud en mi pelo, en mi pelo No hay virtud, no hay virtud, no la ves Eres tú, mi consejo, mi consejo Eres tú, eres tú, no la ves Eres tú, mi consejo, mi consejo Eres tú, eres tú, no la ves Eres tú, mi consejo, mi consejo Eres tú, eres tú, no la ves Eres tú, mi consejo, mi consejo Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Parece que el miedo ha conquistado Tus ojos negros, profundos y temblados ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Falteras son, vigilan mi destierro Me he condenado y en ellos yo me encierro ¿Qué va a ser de ti? 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 Mienteme y di que no estoy loco Mienteme y di que solo un hombre ¿Quién teme? ¿Quién teme di? Si yo me pierdo ¿Quién teme? ¿Quién teme di? Mi corazón salvaje y este barrio Lamió pruebas caídos de tus labios ¿Qué va a ser de ti? 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 Tu pecho es tan cruel como bendito Tu cuerpo en fin va de mi laberinto ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? Mienteme y di que no estoy loco Mienteme y di que solo un poco Mienteme, mienteme y di Si yo me pierdo Si yo me pierdo Mienteme, mienteme y di Mil años pasarán Y el duende de tu nombre De luna en luna irá Añando fuerte Mienteme y di que no estoy loco Mienteme y di que solo un poco Y como un lobo voy detrás de ti Paso a paso tu huella he de seguir Y como un lobo voy detrás de ti Paso a paso tu huella he de seguir Y como un lobo voy detrás de ti Paso a paso tu huella he de seguir Y como un lobo voy detrás de ti Paso, 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 Paso a paso, paso a paso 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 Paso a paso Paso a paso, paso a paso Paso a paso Paso a paso Paso a paso, paso a paso Paso a paso Paso a paso Paso a paso a paso Paso a paso a paso 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 a paso 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 a paso 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 Paso a paso